Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Cujato, Leal, Giró y la conquista del Polo Sur. Durante los años 40, la Armada Nacional Argentina exploró la Península Antártica y estableció numerosos destacamentos y refugios a lo largo del sector argentino. Incluso cuatro pilotos argentinos volaron por primera vez sobre el continente Antártico y fotografiaron desde el aire la Isla Decepción. Argentina firmó un acuerdo con Chile para protegerse uno al otro porque Inglaterra estaba reclamando los mismos espacios en la Antártida y como si fuera poco, toda la Tierra del Fuego. El coronel del ejército Hernán Pujato era un militar de montaña obsesionado con la Antártida. Por eso, en 1949 le entregó al presidente Juan Domingo Perón el plan antártico más ambicioso hasta ese momento. El plan de Pujato posicionaría a la Argentina con gran presencia sobre el territorio pero requeriría también mucho coraje y determinación. Pensé en cinco puntos estratégicos para conquistar el Polo Sur. Primero teníamos que establecer las bases más australes y comprar el primer rompehielos argentino. Después había que poblar la Bahía Esperanza, llegar al Polo Sur por tierra y por último crear el Instituto Antártico Argentino. El plan Antártico Argentino en acción. Como primer paso, Pujato se preparó en Alaska con el ejército de los Estados Unidos. Allí consiguió todo el equipamiento necesario para su plan y trajo 36 perros husky para trineos. Más tarde, Pujato los cruzó con otros perros polares y así nació el gran perro polar argentino. Mientras tanto, en Argentina, los futuros expedicionarios fueron entrenados sobre las laderas del volcán Copahue en Neuquén. Tres años después, en el verano de 1951, Pujato instaló el primer asentamiento humano en el sur del Círculo Polar Antártico, la base Antártica San Martín, al mando del capitán Jorge Leal. La base fue transportada en partes por la compañía Pérez Companc en el carguero Santa Micaela. Mientras tanto, Pujato fue nombrado director del Instituto Antártico Argentino, un área creada para garantizar que las actividades en el Polo Sur fueran solo científicas. Al año siguiente, la conexión aérea quedó establecida. Dos hidroaviones volaron y reconocieron montañas, glaciares y el hielo marino, pero además aterrizaron en la Antártida. Al mismo tiempo, el capitán Jorge Leal estableció la base Esperanza, donde se construyeron laboratorios y casas para la nueva población. Llevó mucho trabajo instalar los techos. El viento y la nieve nos sacudía intensamente, pero nos impusimos con rigor porque el capitán Leal estaba decidido a triunfar. Hacia el corazón Antártico El siguiente objetivo para alcanzar el Polo Sur fue conectar las bases. Leal trazó rutas, construyó refugios y puestos de abastecimiento entre ellos. En 1955, Pujato cruzó el mar de Wedel con el primer rompehielos argentino, el Ara San Martín. Allí se estableció la base del Grano 1, que permitió volar hasta los 83 grados. Luego de un intenso verano, Perón fue derrocado y Pujato fue retirado de la actividad Antártica, pero antes le encargó el plan a su compañero de mayor confianza, el capitán Leal. El turismo Antártico también surgió con la presencia argentina. En 1958, Le C. Clairot fue el primer crucero Antártico argentino, mientras que la Fuerza Aérea estableció el primer servicio aéreo a la Antártida. El 1 de diciembre de 1959, el presidente Arturo Frondizi firmó el Tratado Antártico. Trece países establecieron que la Antártida se convirtiera en una reserva natural de paz y ciencia, sin minería o armamentos ni pesca. Durante la noche polar de 1962, el teniente Gustavo Giró Tapper recorrió 2.400 kilómetros luchando contra tormentas de viento blanco a 43 grados bajo cero. En 135 días conectó la base San Martín con la base Esperanza. Al igual que Pujato y Leal, Gustavo Giró Tapper creció enamorado de la Antártida, inspirado por José Manuel Moneta. En 1965 dejé a mis hombres listos. Le comuniqué a Leal que era el momento de concretar el sueño que Pujato había comenzado. El 10 de diciembre de 1965, luego de atravesar casi 3.000 kilómetros a pie en Snowcat y con trineos, a 40 grados bajo cero, Leal, Giró y sus hombres plantaron la bandera en el Polo Sur. Después de estas impresionantes hazañas, Giró, Pujato y Leal se convirtieron en una leyenda para los jóvenes expedicionarios que los acompañaron y para todo el mundo. Además, tras retirarse del ejército, Gustavo Giró fundó la primera empresa de turismo antártico y el primer centro invernal de Ushuaia, Tierra Mayor. Pero eso ya es otra historia.